Amigos, se habla de que un grupo de gobernadores, por cierto, de oposición, también se están poniendo en la lista de los traidores a la patria. Yo creo que esto todavía está un poquito para debatirse, pero lo que sí hicieron es hacer acuerdos con el extranjero, algo para lo que no están facultados y pueden ser incluso hasta penados, sobre todo hablando de que esto lo hicieron con el gobernador de Texas, un republicano que busca incluso la presidencial. ¿Crees que eso sea traición a la patria? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México en la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y que le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un video y así también apoyas estas voces independientes. Muchísimas gracias. Vámonos con la información, señores y señores, porque gobernadores, cuatro gobernadores fronterizos, cuatro gobernadores de la oposición, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, hicieron tratos con un gobierno extranjero. No están excluidos de hacer tratos con gobiernos extranjeros, con países o con estados de otros países los gobernadores. Claro que no. Para lo que no están facultados es para hacer acuerdos en materia de seguridad. Esta debe de ser o estar intermediada por el gobierno federal. Sin embargo, pues hicieron ya tratos valiéndoles y pasándose las leyes por el arco del triunfo. Así es, señoras y señores. Y es que cuatro gobernadores estatales correspondientes a los partidos opositores que ejerce actualmente la presidencia de la república han firmado acuerdos sobre los temas fronterizos con el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en los cuales se incluye el uso de fuerza pública, ojo, fuerza pública para asegurar desde ambos lados la línea divisora de los Estados Unidos y México. Vamos a ver parte de lo que dice esta columna publicada en la jornada. El activismo del mandatario tejano tiene como referente la búsqueda de la candidatura presidencial republicano y el choque con el presidente Joe Biden del Partido Demócrata. Abbott tuiteó claramente, La semana pasada el estado de la estrella solitaria y los estados mexicanos vecinos firmaron acuerdos históricos para asegurar ambos lados de la frontera. Texas hizo más en dos días para asegurar la frontera de lo que Biden ha hecho en 15 meses. Prácticamente ahí le están ayudando a esa candidatura presidencial. Y ojo con lo que sigue. Control migratorio en general y en particular respecto al tráfico y de sustancias ilegales y de personas, fue el móvil tejano explícito, aunque luego ello se convirtió en pieza política de chantaje y negociación hasta llevar a mesas de acuerdos al priista coahuilense Miguel Ángel Riquelme, quien a finales de marzo rompió lanzas con el gobierno federal, al panista tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca, al lemesista neolonés Samuel García, distante también a Palacio, y la panista chihuahuense Maru Campos, que sabemos que le gusta el doble juego, ¿no? Y si usted no me la cree, ahí le pongo la evidencia. Estamos viendo claramente cómo Cabeza de Vaca está haciendo los acuerdos. Tamaulipas y Texas firman acuerdo de seguridad. Francisco Javier Cabeza de Vaca, Greva Vought, gobernadores de Tamaulipas y Texas, respectivamente, firman acuerdo de seguridad en la frontera. Y así fue. Le muestro en video cómo sucedió. ...has begun and will continue enhanced border security enforcement measures on the Chihuahua side of the border, both at Ports of Entry and along the Rio Grande River, to prevent illegal immigration from Chihuahua into Texas. These measures will include the Sentinel Platform, which is a technological investment of approximately $200 million. that will allow the police state of Chihuahua to track vehicles from the moment they leave an industrial park in White House until they cross the border into Texas. Y ahí estamos viendo a Maru Campos en esta firma realizada con el estado de Texas. Y bueno, lo grave aquí es que están haciendo acuerdos que no les corresponden. No tienen las facultades legales y leo a continuación. No tienen facultades legales los gobernadores mexicanos y mucho menos el de Texas para llegar a acuerdos sobre seguridad, fronteriza y migración. Temas claramente pertenecientes al ámbito federal. Pero Vought está en campaña preelectoral. Los gobernadores mexicanos opositores se prestaron a esas maniobras con el peligroso agregado de aparentar que pueden esas entidades donde siempre ha habido un cedimiento separatista negociar y cerrar arreglos sin intervención del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, les está valiendo, están haciendo lo que quieren, se están pasando por del lado al gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador. Otro de los que firmó, ahí lo vemos en pantalla, es Samuel García que dice, quiero que Texas esté cómoda haciendo negocios con Nuevo León. Eso fueron parte de las palabras de Samuel García en su intervención y el gobernador de Nuevo León, pues hicieron esta firma y prácticamente dijo que firmaron un memorándum de entendimiento en el que Nuevo León se compromete a mejorar la seguridad. No hemos visto que mejore, pero bueno, quiero asegurarme, fueron palabras de Samuel García, de que Texas se sienta cómoda haciendo negocios con nosotros y tener una frontera más rápida y eficiente. Esto se puede lograr con acuerdos estatales, federales y binacionales. Sin embargo, volvemos a repetir, se están pasando las facultades por el arco del triunfo, algo que está pues en contra de la ley, ¿no? Y el otro, que también tenemos ahí bien caladito, que quedó bien grabado, fue el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ese que habló en contra de la revocación de mandato, que pidió sabotearla incluso. Dijo los gobernadores, Miguel, él dijo que quieren que sepan que han llegado a un buen acuerdo y firmaron compromisos muy puntuales los cuales establecen medidas de seguridad tanto para el paso de nuestro comercio como en el tema migratorio y el también de seguridad en la frontera. De acuerdo con Riquelme, se han comprometido con Texas a poder incrementar las medidas de seguridad en toda la frontera y evitar el paso de migrantes. Dijo, mire, nadie está de acuerdo en que hagan acuerdos de cooperación por seguridad. Eso es lo que deberían de garantizar, sobre todo en Coahuila y Tamaulipas, que es un brutal infierno en ese lugar. No nada más en la frontera, sino en todo el estado. Eso nos agrada bastante, pero que lo hagan de esta manera se vuelve un poquito sospechoso, sobre todo cuando tienes en cuenta que este gobernador estadounidense tiene ciertas aspiraciones presidenciales. Vamos a ver otro video en donde el propio presidente López Obrador lee el código penal al que cometa traición a la patria. Insisto, hay quienes están diciendo que esto, este tipo de cosas como las que están haciendo los gobernadores es traición a la patria. Yo creo que todavía se debe debatir un poquito si en este caso, no en el caso de los diputados ni los senadores de la oposición, sino en este caso específico de los gobernadores, sea o no sea. Creo que se vale debatirlo para saber si sí o si no. Sin embargo, estas pueden ser las consecuencias. Y miren lo que dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Segundo, está en el Código Penal, que cada quien se haga responsable de sus actos. Ah, pero que no se rasguen las vestiduras, diciendo no quiero que me digan que soy traidor cuando, consciente o inconscientemente, ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad, y dañar a millones de consumidores mexicanos. Y bueno, señores, señores, ahí el presidente al final ya hablando del tema de la reforma eléctrica, pero más allá de eso, quería que quedaran claro las consecuencias que puede haber en caso de ser un traidor a la patria. Y esto en Palacio va a sonar, ¿eh? Esto de Texas en Palacio va a sonar. Y sobre todo en la Casa Blanca va a sonar. Y mucho. Y seguro va a haber, no un reclamo, sino una queja de Joe Biden al gobierno federal por este tipo de acciones que están cometiendo estos gobernadores de oposición. Y con todas razones, creo que tiene toda la razón Biden de enojarse, porque prácticamente le están haciendo la chamba de campaña los gobernadores estos de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN. Usted como lo ve, su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante apretándole la manita arriba, suscribiéndose si es que no la ha hecho y apretándole la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México de la Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!